Música Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un episodio extraño Master Day Minion cocinando, vale? Vamos a ello, lo primero de todo, simplemente comentaros eso Como me estuvisteis diciendo lo del tema de que hiciera alguna cosilla de este tipo Pues voy a ello Os voy a enseñar simplemente un poquito los ingredientes Esto, digamos que es un poco eso, cocina para gamers, vale? Es así como lo he titulado, porque se trata de intentar coger cosas que tenemos por casa habitualmente E intentar con eso hacer algo rápido, ligero y para adelante Bueno, ligero no tiene por qué, pero bueno, más o menos el rollo es ese Vale, ¿qué cosas he cogido? Sencillo, un botecito de estos, de los de garbanzos, vale? Este en concreto era de marca de Mercadona, pero vamos, he comprobado la fecha, todo ese tipo de cosas y listo Cuatro tomatillos, normales y corrientes, los he pillado, estaban aquí en el frigorífico Eran de estos que están pendientes de que se maduren, pero ya sabéis, las cosas en el frigorífico no maduran, maduran en la planta Y luego después ya, bacon, vacón, vacón del hacendado, normal y corriente, una cajita de estas Y luego después un poco de pasta, esto a lo mejor va a ser poco, pero bueno, es que lo otro que tengo son tallarinas Y tampoco me apetece hacerlo con tallarinas, vale? Así que nada, básicamente, vamos a la sartén, la encendemos ¿Cuánto de eso? Pues un poquito, vale? Porque ya sabéis que el bacon por sí mismo suelta, suelta ya grasilla, vale? Entonces nada, pues esto es dejarlo un poquito para que vaya calentando Mientras tanto, nos ponemos por acá, bueno, restos de la comida de ayer y todo ese tipo de cosas Que evidentemente, pues, todavía no he fregado Vamos a coger un poco de agua Suficiente Vale Ponemos el agua también a calentar Lo voy a poner en el fuego de arriba, vale? Más o menos coger siempre en las petrocerómicas el tamaño del que se corresponda, vale? Y eso que vaya hirviendo tranquilamente Le vamos a añadir una pizquita de sal Me gusta siempre Meterle un poquito de sal Y un poquito de orégano, vale? Esto simplemente para darle sabor a la pasta Podéis utilizar de las pastillas esas de esta Luz, etcétera Yo de hecho tengo alguna por aquí Pero bueno, con la cantidad de pasta que voy a gastar No es necesario tampoco hacer mucho mate esto Uop, ahí, perfecto Vale, esto está cogiendo temperatura Pero muy lento, muy lentito Vamos a tener un poquito más de potencia El bacon ya sabéis que salta Así que con cuidado con él Vale, a lo mejor no es el método más científico Pero yo suelo colocar la mano encima Y cuando noto que esto desprende ya un poquito de calor Pues, o sea, un poquito Que lo notéis, vale? Que notéis en la mano que da calorcito Y luego después si veis burbujitas Vale? Pero muy finas O sea, simplemente que está cogiendo como si fuera textura ¿Lo veis? Que va cogiendo un poquito de textura En estos momentos es cuando podéis empezar a añadir los elementos Voy a soltar esto porque si no no puedo hacer las dos cosas Vale? Y ya tenemos por aquí el bacón Preparándose Pues saldéis un poquito Y esto es recordatorio, vale? Aparte de la grasilla propia que suelta ya las cintas estas Tened cuidado con el tema de los salpicones, vale? Porque salpica Así que si le podéis poner una capita, mejor Os lo agradeceréis luego después a la hora de tener que limpiar Que os vais a encontrar bastante menos Vamos a proceder Mientras que se va calentando el tema del agua Y esto se va dorando un poquito Vamos a empezar a cortar un poquito los tomates Vale, vamos a ello Importante Cuchillito, vale? Cuchillo que tengáis que sea un poquito potente para cortar esto Siguiente Siempre La verdura Lavadla, vale? Lavadla Que luego después si no Resulta que tenemos lombrices y no sabemos por qué Vale? Así que Ojito Y siempre lavar bien Toda la fruta Y la verdura Vale? Todo lo que no vaya a ser pelado Hay que limpiarlo siempre un poco Esto por aquí Este tomate que me han dado no me gusta mucho Pero bueno Normalmente yo con los tomates siempre Esta partita Esta parte central se la quito Vale? Porque eso está duro Así que simplemente cogeis Ponéis un poquito en cuña Y lo quitáis Vale? Estáis hundiendo Le doy cueltecitas a esto Y ya está ¿Veis? Salta directamente Ya lo tenéis limpio Desde aquí Apoyáis Y a cortar Como de grande Como vosotros veáis ¿Vale? Cada uno Dependiendo del tamaño de su boca Pues así va haciendo A ver No es que esté precisamente Blando Este tomate Ahí veis que ya va sonando El vacuum Un segundito Vamos a mover esto Vale Seguimos por ahí ¿Vale? Trozos No excesivamente grandes Mi técnica de corte Muy sencilla ¿Vale? Aparte de quitar todo esto de aquí Ya sabéis que Particularmente no me gusta Fuera Y fuera ¿Vale? Ya lo tenemos limpia Parto por la mitad Para empezar ¿Vale? Una vez que lo partimos por la mitad Apoyáis Y fijaos Lo que hacemos es Ir creando cortes En estas direcciones ¿Vale? De tal forma que vayamos consiguiendo La formita Claváis un poquito la punta Y hasta el fondo Claváis la punta Y hasta el fondo Claváis punta Y para adentro Punta Y para adentro Punta Y para adentro ¿Vale? Y de esta forma tenéis una suerte de origami Con un tomate ¿Vale? Cogeis Para hacerlo más pequeñito Partid por la mitad Y ya está ¿Vale? Como la piel del tomate Normalmente suele ser Un poquito dura Sobre todo el tomate Este de ensalada Es importante que primero Le metáis un poquito la punta Para que os resulte más sencillo cortarlo ¿Vale? Porque si no La piel Tiene un poquito de propiedad elástica Y os va a impedir Que lo podáis cortar bien Así que Siempre Apretadlo primero un poco Para que no Para que no se aplaste Este tomate está un poco En la ruina No sé si quiera Si se lo voy a echar Este trae Ojita y todo Pero nada Fuera con ello A apañar ¿Vale? Lo quitamos Y otra vez Mima operación Clavamos punta Lo dividimos por la mitad Clavamos punta Corte Clavamos punta Corte Clavamos punta Corte Punta Corte Ya está Ya lo tenemos Esto es casi que no hace falta Ni Es tan pequeñito Que no hace falta ni dividirlo Mientras tanto No sé si en el vídeo Como está La cámara en el sitio No sé si está oyendo Cómo está saltando el bacon ¿Vale? Esto me voy a traer un poquito Para acá Que no te van a hacer cortarme Ahí Perfecto Esto lo voy a dejar aparte De momento no lo voy a duplicar Por aquí Medio Me quedaba Y listo Que se me va Que se me va Ahí Y por ahí Vale A pañar Pillamos Tomatitos He cogido un bol ¿Vale? Bol normal y corriente Cogerlo en función De lo grande que vayáis a hacer Las cantidades ¿Vale? Y he cambiado Los macarroncillos Esos chiquitines que tenía Por estas espirales ¿Vale? Porque bueno Las espirales vegetales Le dan Le dan bastante sabor Cete Sobre todo si lo hacéis Con un poquito romero Queda Que te cagas ¿Vale? O un poquillo Un poquillo orégano Lo que sea Simplemente vamos a Ir vertiendo Tanto el bacon Aquí dentro Como los tomates Y luego después también El tema de los garbanzos Ya veis que esto Ya está en su punto Así que a partir de aquí Vamos a empezar a añadir El tema de 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 las espirales Vamos a ello Vamos a ello Tomatito Lo vamos metiendo dentro Un poquito Otro poquito Y otro poquito ¿Vale? Ya veis que tenemos Bastante tomate O sea que Vamos bien En cuanto a tomate Vamos a ir metiéndole La pasta La pasta a la que vosotros queráis No hay No hay ningún tipo De predilección En esta receta Vamos a subir esto Por aquí Ahora es fácil Listo La pasta Pues únicamente Que no cubra Del todo ¿Vale? O sea Que no llegue Que no llegue a sobresalir Porque ya sabéis Que la pasta ahora Chupa agua Y va a coger de más Garbanzos Rompemos el cinto Abrimos Quitadle un poquito El caldo que tiene Que normalmente Suelen venir Con bastante caldo Si no lo vais a gastar todo Le dejáis un poco de caldo Si no Lo tenéis completo ¿Vale? Vamos a coger Un tenedor Y vamos echando ¿Vale? Me sobra como Un cuarto de bote Lo voy a dejar aparte Si luego después necesitará más Pues echamos más Sin problema Y vamos con el toquecillo El bacon Mirad que pintaza tiene este bacon Está en todos los suyos Bacon para dentro Esto es proteína Proteína y grasuta Esto da energía No tengáis miedo Con la grasa La grasa lo que hay que hacer Es sobre todo Intentar no tomar mucha Pero a nivel de la proteína Sí que es buena Para el cuerpo Es alimento Mirad que pintaza va teniendo esto Especial, ¿eh? Lo sé que os gusta Y por aquí Pues es esperar ahora Un poquito A que se cueza aquello Cuando se cueza Pues os aviso Total Llevamos Pues como 10 minutos cocinando Solamente Vale Ya veis por aquí Está la pasta en ello ¿Cuánto tiempo tiene que estar la pasta? Esta es una de las preguntas Que normalmente no solemos hacer Por norma general Los fabricantes Suelen poner en el En el En el Propio envase Véis que ahí pone Cocción al dente 8 minutos Cocción suave 10 minutos ¿Vale? O sea que normalmente No suelen indicar Cuánto tiempo Ese tiempo hay que tenerlo en cuenta Siempre desde el momento En el que empieza A A evolucir Eh Eh Bueno Entrar en ebullición ¿Vale? Que no es Ebullicionar Joder Vaya puta palabra Bueno Entonces Una vez que eso Empieza a entrar en el rollo Pues es simplemente cuestión De Echarle la pasta Y esperar el tiempo Que os indique el fabricante Depende si la queréis un poquito Más dura O la queréis un poquito Más suave Pero intentando No pasaros nunca Del tiempo En el que dicen Que ya está suave ¿Vale? 10 minutitos Debería ser más que suficiente Como norma general Para cualquier tipo de pasta Que sea pasta normal ¿Vale? Las integrales Etcétera Ya ahora Se suelen hacer un poquito antes Pero vamos Siempre hay que darle un poquillo más Porque si no se quedan como arenosas ¿Vale? Así que Ahora os aviso Bueno amiguitos Pues esto ya Ya está Nada Ha estado 5 minutitos más Pero ya veis que Ya va estando blandita ¿Vale? Eh Hay mucha gente Que lo que hace con este tipo de cosas Es que lo lanza Voy a retirarlo ya Simplemente que se termine de hacer Con el calorcito que tiene Cuando por ejemplo Está haciendo espaguetis Etcétera Cogen Cogen un espagueti Y lo lanzan Y dicen Si se queda pegado Es que está en condiciones Me parece una guarrada O sea Coger uno Y lo probáis Y ya está Y si veis que está bien Pues suficiente ¿Sabes? O sea Simplemente lo trincáis O lo coméis Y listo Pero vamos Que yo simplemente Ya por la textura Que tiene esto Me da muy buena espina ¿Vale? Esto estaba blandico Está perfecto Ha cogido aparte Un tamaño saludable Así que Apañado Ya veis que ha crecido bastante Desde lo que es el original Ahora Ha crecido ahí Como el doble de su tamaño Más o menos Así que nada Voy a Voy a quitarle el agua a esto Y Y lo empezamos a echar Vamos a colocar por aquí Tengo un Esto realmente es para dos vegetales ¿Vale? Pero yo lo utilizo para esto Y Lo ponemos por acá Vamos a ver como hago esto A una mano ¿Vale? Va a ser todo un Un espectáculo Eso ya lo podemos echar por ahí Una cosilla Esto es importante ¿Vale? Sobre todo si tenéis Cañería de metal Etcétera Abrir siempre primero El grifo de agua fría Para que no haya tanto Tanto contraste ¿Vale? Lo vamos echando aquí Adentro Y siempre lo vemos ¿Vale? Ya está Listo Esto lo vamos a hacer por aquí Y asustar un poquito la pasta ¿Vale? ¿Qué es asustar la pasta? Es simplemente Echarle un poquito de agua fría Que es para que Finalice la cocción ¿Vale? Para que le quite el Caliente que tiene Ahora mismo De haber salido reciente ¿Vale? Pues cogemos Le damos un poquito Y así de esta forma Fijamos La Lo que es el El nivel de cocción Que tiene O sea Conforme la hemos sacado Si nos ha gustado Ya como ha quedado Pues directamente Cogemos Le echamos un poquito De agua fría Y listo Apañado ¿Vale? Quitamos bien el agua Y ya esto Adentro Bien Con esto Tendríamos hecho ya Nuestro platete Con todos nuestros ingredientes Y todas nuestras cosas Una ensaladita Templada De pasta Con bacon Garbanzos Etcétera ¿Qué es lo que pasa? Que así en sí misma Estaría ya buena Sí, estaría ya buena Pero A esto le falta El condimento El final ¿Vale? Dependiendo de Cómo lo queráis hacer Si tenéis por casa Salsa de yogur O alguna salsa cesa Etcétera Se lo podéis echar ¿Vale? Lo que pasa es que Esto ya lleva de por sí Bastante Bastante grasilla Y bastante cosa Así que Yo particularmente Soy partidario De utilizar simplemente Aceite y vinagre ¿Vale? Aceite en una dosis normal Toquecito especial Este es el truco De la casa ¿Vale? Un poquito de orégano Y adentro Desde luego Parece que me ha pagado Mercadona Macho Para hacer el vídeo este Porque prácticamente Todo lo que tengo Es de Mercadona Tengo cosas de Mercadona De Leclerc Y un poquito del día La verdad Pero es que me pilla Muy cerca de casa Así que Como abrieron por todos lados Pues es lo que toca Dependiendo de la potencia Que le queráis dar a esto Vinagre ¿Vale? Vinagre de Jerez Si queréis Si no Cogéis vinagre normal Este vinagre Es un poquito más intenso de sabor Pero está Está guay Y Para el aceite Aunque Es Otra No os enseño la marca Porque es que no es esta ¿Vale? O sea Este es un aceite Que me trajeron de Andalucía No me acuerdo exactamente Donde fue Ya no me acuerdo De Almanx ¿Puede ser? Bueno No sé Voy a probar a hacerlo con la izquierda Lo mismo me paso con las cantidades Pero vamos Esto un poquito de oro de la tierra Que le dicen Le metemos por aquí Un toquecito No me gusta tampoco echarle mucho Porque si no Esto queda luego después encharcado Este No lo voy a poder abrir con esta mano Un segundo Que me limpio Porque me acabo de quedar ¡Ay! Vale Ya está Con esta Si que tengo fuerza para hacerlo Mi mano izquierda Está para lo que está Y ahora Unos toquecitos ¿Vale? No os paséis tampoco Si utilizáis este vinagre Que es potente ¿Vale? Y ya está Y con esto Tenemos nuestra ensaladita Apañado Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!